En esta ocasión te quiero hablar de la primera directora de cine de México. Ella es Mimi Derba. María Herminia Pérez de León Avedaño fue su nombre completo y ella fue la primera mujer directora de cine de nuestro país. ¿Cómo llegó a serlo? Aquí te lo cuento. Además, ella fue cantante, escritora, guionista, productora y una magnífica actriz. Se dice que su interés por el medio artístico llegó gracias a su madre y que de pequeña gustaba mucho de cantar zarzuelas para su familia. Déjame te cuento que las zarzuelas son obras de teatro que alternan con música y son tradicionalmente españolas. Mimi desde muy pequeña demostró tener intereses diferentes a los de las niñas de su edad. En su casa surgió el apodo Mimi que después adoptaría como nombre artístico agregando Derba por ser el nombre de un laboratorio farmacéutico italiano. Mimi inició su carrera en teatro pero no inició en México sino en Cuba en 1911 en el teatro Peiret en una compañía de zarzuela y más tarde también participó en nuestro país en varias obras pero con papeles secundarios. Así estuvo durante un año hasta que pudo convertirse en primera figura cuando estrenó en el teatro lírico la obra El Cabo I de Carlos Arniches de la compañía de los hermanos Pastor. Es importante mencionar que Mimi fue una activista feminista a favor de la libertad y el voto femenino. Así es, Mimi fue una sufragista y justo en 1913 cuando Victoria Noguerta reprimió el movimiento feminista ella estrenó en teatro la obra El País de la Metralla considerada una obra que denunciaba la dictadura militar del entonces presidente. Ella era arriesgada, tanto que en una ocasión tuvo que esconderse en el sótano del cine imperial para que los soldados no se la llevaran. Recordemos que antes la censura era un poquito más severa que ahora. Ya para 1915 era una de las principales y más populares vedettes del país. Pertenecía a la compañía de Esperanza Iris con la que viajó a España. También pertenecía a la compañía de María Conesa y formó la propia junto a María Caballé. Y por cierto, he de mencionar que durante una de sus obras causó un gran escándalo debido a que salía a escena con unos mayones que simulaban total desnudez. Ya te imaginarás lo que eso significaba para su época. En 1916 quedó desempleada por unirse al sindicato de actores y posteriormente el cine desplazó un poco al teatro. Pero Mimi también se entusiasmó con la idea de hacer películas. Así que en 1917 se dio a la tarea de iniciar la compañía Azteca Films junto con quien se rumoraba que era su pareja de ese momento. El general Pablo González Garza, quien le dio el apoyo económico y junto con el fotógrafo Enrique Rosas, creó 5 largometrajes inspirados en dramas italianos. Como detalle curioso, déjame contarte que el general González Garza estuvo relacionado a la famosa banda del automóvil gris, un grupo de ladrones que se dedicaban a robar joyas y dinero. Incluso se decía que él era el líder, pero finalmente se aclaró todo y se supo que él nunca estuvo involucrado. Las cintas que surgieron de la productora de Derva fueron En Defensa Propia, Alma de Sacrificio, La Soñadora, En La Sombra y La Tigresa. En esta última Mimi participó como actriz, pero además también fue la directora y con ello se convirtió en la primera directora, productora y guionista o argumentista del cine mexicano. Además, ella también escribió el guión de dos de esas películas. Por desgracia, a esos filmes no les fue bien y tuvieron que liquidar la compañía en 1919. Después de aquella experiencia, Mimi continuó con su exitosa carrera teatral, de la que se despidió hasta 1938 con una larga temporada en el Palacio de Bellas Artes. Además de actuar, ella también escribía breves crónicas e historias para distintas publicaciones, mismas que logró recopilar y publicar en 1921 en un libro titulado Realidades. Su regreso formal al cine fue en la película Santa y a esta cinta le siguieron muchas otras, siendo dirigida por los directores más importantes de la época de Oro. De seguro los ubicas, eran Miguel Zacarías, Emilio Indio Fernández, Juan Bustillo Oro, Ismael Rodríguez, entre muchos otros e incluso actuó en la película Nana, la última de Lupe Vélez. Finalmente, Mimi falleció el 14 de julio de 1953 a causas de una embolia pulmonar. Ese mismo año, se estrenó la película Dos tipos de cuidado, mítica cinta que reunió por única vez a las dos estrellas masculinas más grandes de aquel momento. Mimi participó en ella como la madre del personaje de Jorge Negrete. Y para rematar, Jorge Negrete también falleció en 1953, pero en diciembre. Mucha gente decía que Mimi, como buena madre, se quiso llevar a su hijo cinematográfico. Si llegaste hasta aquí, te agradezco. No te vayas sin suscribirte a mi canal y si quieres déjame un comentario, me encantará leerte. Y también comparte con aquella persona a la que crees que este video le podría gustar. Sigamos recordando a los personajes de la época de Oro del cine mexicano. Ahora sí, hasta la próxima historia. Gracias. 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 Gracias.